En Tijuana, Baja California, intentaron linchar a una pareja de estadounidenses luego de que hirieron a cinco personas después de chocar contra 19 autos en la garita de San Isidro. Todo comenzó cuando el hombre y la mujer presuntamente amagaron con un cuchillo a un transeúnte por razones que todavía se desconocen. Unos policías municipales se dieron cuenta, sin embargo huyeron en esta camioneta con placas de Utah. Después de una persecución, los estadounidenses trataron de entrar a su país para evitar ser detenidos en su huida por uno de los carriles de la garita. Atropellaron a las cinco víctimas y golpearon a casi 20 vehículos que estaban ahí esperando su turno para ingresar a San Diego. 20 metros antes de la frontera fueron detenidos por vendedores ambulantes y así los golpearon, pero las fuerzas de seguridad pudieron rescatarlos para su detención.